¿Qué es el encuentro estatal de monedas locales, complementarias y sociales del Estado español? Hoy, ahora mismo, tenemos como invitados a todo un movimiento de bancos de tiempo de un país, también invitado, que es Chile. Tenemos esta oportunidad de poder hablar de bancos de tiempo, como lo hemos hecho en otros encuentros. Ha habido más ponencias de bancos de tiempo, tanto ayer como hoy, y yo creo que ahora es la guinda del pastel que podemos decir, que es la presentación de las compañeras y compañeros de los bancos de tiempo chilenos que nos van a hablar durante estas dos horas de su experiencia y de su actividad en su país. Yo les paso la palabra a ellas y a ellos. Muchas gracias, en primer lugar, por asistir. Y nada, adelante con la presentación. Bueno, buenos días. Junto con agradecer profundamente la invitación a este congreso, les contamos que hemos sido convocados a compartir nuestra experiencia por ser Chile donde se gesta el primer modelo de red de bancos de tiempo autoconvocados que nació en pandemia de manera digitalizada. Bueno, mi nombre es Ani, soy integrante de economía revolucionaria y del banco de tiempo intercambio Valdivia. Para contextualizar un poco dónde nos encontramos, Chile se encuentra al sur de Latinoamérica de Abdiayala y limita con Argentina por el este, Bolivia y Perú por el norte y con el Océano Pacífico por el oeste y al sur con la Antártica. Cuenta con una población aproximada de 19 millones y una superficie de 756 mil. Bueno, hoy nos encontramos presentes demostrándonos a nosotros mismos y al mundo que Santiago no es Chile y que las regiones están presentes, motivadas, activas y trabajando en este sueño que es economía revolucionaria. Acá les mostramos un poco, hoy nos encontramos presentes tras esta exposición, ciudadanos de distintas localidades del país, demostrándonos a nosotros mismos y al mundo que, como les decía, Santiago no es Chile. Existe una diversidad de 16 regiones, donde como se ve en el mapa que les mostramos, existen a día de hoy tres bancos de tiempo, 13, perdón, bancos de tiempo, cuatro vienen en construcción y todos están distribuidos en ocho de estas 16 regiones del país. Gracias. Hola, saludarles a todas y a todos. Mi nombre es Felipe Cañoles, soy parte del equipo de Economía Revolucionaria y gestor de Banco del Tiempo de la Unión. Y me ha correspondido contar un poco de la historia que nos permitió estar hoy con ustedes. Bueno, todo nace, o comenzamos, este trabajo el 18 de octubre en Chile. Cuando nos dimos cuenta que vivíamos en un país distinto al que nos mostraban, teníamos necesidades colectivas en un sistema competitivo, individualista, clientelista, neoliberal y patriarcal. Se destapó la sensación de injusticia, de inequidad y desigualdad y nos dimos cuenta que no era un tema de algunos, sino de muchos. Chile había despertado. Nos privatizaron el agua, los recursos naturales, la educación, las carreteras, la salud. En Chile, si enfermas gravemente y tienes dinero, te salvas. Si no, mueres. La represión policial fue brutal, decretaron toque de queda y el presidente anunció que estábamos en guerra. A esto se sumó la pandemia en marzo, desigualdad, inequidad y la imposibilidad de salir a trabajar, de juntarnos. Sumado a que estábamos persuadidos que el gran causante de nuestros problemas era la falta de dinero. Sintiendo los efectos que estos acontecimientos estaban provocando, nos dimos cuenta que muchos estábamos en una posición aún de privilegio. Aún teníamos algún ingreso o ahorro que nos sostenían. Teníamos comida, techo seguro, familia en armonía, salud, internet. Nos dimos cuenta que la situación nos daba la posibilidad de replantearnos completamente nuestras necesidades y prioridades. Todo lo que hasta ese entonces era relativamente cierto se volvió incertidumbre e incerteza. Se comenzaron a fracturar las estructuras a todo nivel y con ello una oportunidad de cambio y transformación. El 6 de abril, un grupo de ciudadanos conscientes de la misma inquietud, de seis ciudades distintas, nos juntamos en la virtualidad a diseñar juntos. Sabemos que el trabajo contribuye mucho más que un factor de producción. Propicia creatividad, moviliza, preserva la identidad de la comunidad, despliega solidaridad y utiliza la experiencia organizacional y el saber popular para satisfacer necesidades individuales y colectivas. En medio de esta reflexión nos hicimos la pregunta, ¿y si del 100% de nuestras transacciones monetarias para satisfacer nuestras necesidades utilizáramos solo el 30% en dinero y un 70% en intercambio no monetario? Nos dijimos que tendríamos que tejer una multiversa red de productos, servicios, saberes, mediante múltiples formas de intercambio. Conscientes, como nos plantea Manfred Magnef, que aquellos que han sido invisibilizados a los ojos de la historia son aquellos que han hecho posible la historia visible. Sabíamos que existía a todo nivel y en todas partes, de una u otra forma, comunidades de personas que se apoyan y se han apoyado, principalmente en los tiempos más difíciles y de crisis, ollas comunes, trueques o trafquín, regalos, favores, mingas, mediería, moneda local, fondos rotatorios, bancos de tiempo y quizás cuantos otros más, que en su mayoría se llevan practicando ancestralmente por los pueblos originarios y cada vez más hasta hoy en día, de manera más o menos espontánea en diversas comunidades, organizaciones y redes del país. Por lo tanto, sentíamos que la misión era enredar y tejer las redes de intercambio ya existentes. No teníamos que convencer a nadie, pues sabíamos que eran muchos los que estaban en la misma. Decidimos hacer foco en los bancos del tiempo, puesto que cinco de nosotros teníamos, o tuvimos alguna vez, la idea de formar uno. Fue así como el 17 de abril nos reunimos virtualmente con Pablo Lidoy, director del ADDT, que nos habló en profundidad de los bancos del tiempo, su experiencia, los principios que la sostenían. Debimos aprender el modelo para adaptarlo al contexto de encierro. Le pedimos a Pablo que nos conectara con muchos chilenos o con los chilenos que alguna vez habían recurrido al ADDT para la creación o la intención de crear un banco del tiempo. Así fue como una semana más tarde, el 24 de abril, nos reunimos en la primera de muchas reuniones con doce iniciativas, de las cuales solo dos estaban activas. Una de ellas era Valparaíso, que se manejaba con un sistema manual de Excel, y otra, Talca, que utilizaba el Time Overflow. En paralelo comenzamos un trabajo sistemático y semanal de encuentros entre bancos del tiempo de distintas ciudades para la conformación de cada banco del tiempo en plena pandemia. El equipo de economía revolucionaria, con doble militancia, por un lado conformar bancos del tiempo en la ciudad a la que pertenecíamos, y por otro, seguir con el desafío de interconectarse. Seguimos reuniéndonos hasta dos veces por semana, reflexionando, haciendo preguntas, conectando con otros, aprendiendo. Así fue como consideramos fundamental alinearnos, saber hasta dónde estamos mirando similar, y cuáles serían los principios que nos sostendrían. El 21 de abril, diseñamos una declaración de principios como economía revolucionaria, mediante un ejercicio que nos permitió mirar, en pasado, lo que habíamos logrado. Esa declaración la queremos compartir hoy con ustedes, y la dejaremos a disposición para que la compartan y usen como quieran si los representa. Dentro de los principios y valores declarados, están auto-ejecutado y auto-convocado, comunitario, inclusivo, justo, diverso, flexible, que considere otras formas de pensar y existir, propenda a desmonetizar la mente y desmercantilizar la vida, donde el tiempo de todos valga lo mismo, que fortalezca la autoestima, la creatividad, la solidaridad, el cuidado y la austeridad, sin jerarquías y horizontal, progresivo y no personalizado, conectado con los orígenes, aprendiendo la pertenencia y la pertinencia territorial, que ponga el valor en la economía local y la reciprocidad como valor fundamental, para que otra economía funcione y se fortalezca el tejido social. El 26 de abril nace la red CIER, que más tarde se llamó Sistema Interconectado de Intercambio No Monetario. Esta idea surge de la creencia de la horizontalidad. Éramos conscientes de que enredar redes requería respetar la pertinencia y pertenencia de cada comunidad, espacio o territorio. Por ello, concedíamos un sistema capaz de interconectar autonomías. Soñábamos con la posibilidad de tener una aplicación, como los bancos, las casas comerciales, que nos permitiera hacer múltiples intercambios para satisfacer nuestras necesidades, sin recurrir al dinero, donde pudiéramos ofertarse productos, servicios y saberes en un territorio geopolítico que se había expandido en el proceso de confinamiento y virtualidad. Nos surgió la necesidad de conocer las diversas experiencias a nivel local y nacional que se estaban dando de manera de intercambio no monetario. Creíamos y creemos necesario poder canalizar y visualizar todas las experiencias, eventos, propuestas, etc., que hasta ese momento surgían de manera cada vez más masiva. Fue así como lo primero que ideamos el 27 de abril fue una encuesta en Google Forms para catastrar iniciativas locales. En eso estamos un poco al debe. El plan era poder compartir con todas aquellas iniciativas que realizaban prácticas de intercambio no monetario, solidario y o colaborativo a cualquier nivel, y que a su vez esas personas las fueran compartiendo con otras, y así sucesivamente, simultáneamente, en distintas ciudades y redes de contacto. Lo segundo y en paralelo era crear una página que permitiera encontrarnos en la virtualidad, donde sirviera de vitrina a todo el mundo de lo que estaba ocurriendo en todas partes en materia de intercambio no monetario. La encuesta serviría para insumo para la página que solo se veía factible en la co-construcción de la misma, toda vez que al ir vinculando iniciativas de distintos territorios, esto pudiese ser partícipes de la página y administradores del contenido. Así fue como aparece el 8 de mayo, economiarrevolucionaria.cl, manteniendo siempre la reflexión de vincular la divisa a tiempo con otras formas de intercambio. Es que creíamos imperante operacionalizar este diseñado sistema de intercambio no monetario. El 15 de junio nace Redecom, una plataforma aplicación de intercambios servicios y saberes y productos por tiempo, trueque, mediería, minga y regalo, con la posibilidad de visualizar e intercambiar todas las ofertas, demandas posibles a nivel local y nacional. Lo interesante aquí es que para entrar a ser parte de Redecom se requiere contar con un banco del tiempo o contactarse con un banco del tiempo cercano a tu localidad, a la vez que Redecom permite la geolocalización, lo que hace posible viajar a otras ciudades y conectarse con el anuncio más cercano a ti. Redecom se compone de la gestión territorial de los bancos del tiempo, entendiendo esto como espacios diferentes, legítimos y autónomos, pero interconectados entre sí. Esto quiere decir en sus propias reglas, tiempos, enfoques, énfasis, pero que compartimos valores comunes como que el tiempo de vida de todas las personas vale lo mismo. Los bancos del tiempo son redes de confianza, espacios que promueven el cuidado, crear comunidad y desmonetizar las relaciones de intercambio. Hoy más que siempre, en contexto de confinamiento, de cierre de fronteras, escasez de abandecimiento y de liquidez de algunas localidades y territorios, urge darle el peso a la importancia que tiene revitalizar los territorios mediante la aplicación de todos aquellos en un territorio que ofrecen, desde su forma particular de concebir, al acontecer, hasta sus productos, servicios, saberes, en la economía local, que a su vez debe promover prácticas de intercambio no monetario, considerando fundamental promover la economía local y con ello propender a crear niveles crecientes de autodependencia. Bueno, además, creemos en el principio básico de que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la reverencia a la vida. Concebimos, además, la diferencia como una oportunidad de mirar y abordar la complejidad del mundo en todas sus escalas, creyendo profundamente en que todas las personas tenemos saberes y experiencias que podemos ofrecer a la comunidad. Pensar en otra economía que no responda a los límites establecidos por el neoliberalismo y el capitalismo implica repensarse y repensar nuestras formas de relacionarnos, de ser, estar, hacer y tener, y por ende, de la manera en que satisfacemos nuestras necesidades. Consideramos imperante reconceptualizar lo que hemos entendido por necesidades o que nos han hecho entender y comprenderlas desde la perspectiva de necesidades humanas fundamentales, libertad, identidad, participación, subsistencia, ocio, creación, protección, afecto, entendimiento y trascendencia planteadas por Manfred MaxNet, donde las necesidades no son infinitas, sino finitas e iguales para todas las personas. Lo que cambia de tiempo, de cultura y de persona a persona es la forma en cómo las satisfacemos. Por lo tanto, esto requiere repriorizarlas considerando nuestras energías y tiempo de vida limitado que destinamos a satisfacerlas. Solo combinando desarrollo personal con desarrollo social es posible alcanzar una sociedad sana con personas sanas y un desarrollo humano y no humano regional y local sano. Creemos también que la participación es conquista, como lo plantea Pedro Demo, toda vez que no podemos hablar de la libertad de participar cuando esta es tutelada, responde a la concesión o es preexistente. Cuando las posibilidades de participar están dadas, esto implica ineludiblemente que nos enfrentamos a espacios que ya tienen límites y parámetros previamente establecidos. Decir que no participamos porque nos impide, nos lo impide alguien, no sería el problema, sino el punto de partida. En caso contrario, nos someteríamos a una mirada asistencialista según la cual solamente participamos si nos dan el espacio de participación. Ciertamente no nos interesa la libertad que nos quieren donar, conceder o imponer, sino aquella que nosotros, nosotras mismas, hemos construido. La participación supone compromiso, involucramiento, presencia en acciones, a veces arriesgadas e incluso hasta temerarias. Es justamente desde el sentido profundo de que no nos adaptamos, sino que participamos de un proceso adaptativo como participantes y no como partes, es que apostamos por co-crear un modelo o económico, economía que significa economía del hogar, volver a su concepción de origen, que además es alternativo al modelo capitalista neoliberal impuesto, autogestionado, autoconvocado, lo que a nuestro juicio es un acto de soberanía y de gobernanza popular. Luego, imaginemos qué pasaría si un millón de personas cambiaran sus relaciones lógicas de consumo y de trabajo y comenzaran de verdad a satisfacer en un 70% sus necesidades a partir del intercambio. Esto de seguro se traduciría en un impacto de poder y afectaría directamente la economía y con ello a la política. Revertir la dependencia en sus distintos espacios y ámbitos requiere de profundos cambios estructurales en las relaciones del Estado y la sociedad civil, cambios que punten tanto a generar y reforzar la participación y por esa vía la autodependencia. Por ello, debemos darnos cuenta que esto que hacemos es un acto de conquista, conquista no en la mentalidad colonial, sino más bien un proceso en el sentido legítimo del término. No tiene fin en constante rehacerse y siempre haciéndose, como nos dice Pedro Demo. A su vez, organizarnos y coordinarnos en una otra economía en la que las relaciones de intercambio entre las personas no estén mediadas por el dinero, promuevan la sostenibilidad, entendida desde el punto de vista de que los recursos que se movilizan en las organizaciones y movimientos sociales, que no se agotan con ciencia social, cultura organizativa, capacidad de gestión, creatividad popular, capacidad de ayuda mutua, calificación y entrenamiento ofrecido por instituciones, capacidad de dedicación, de compromiso de agentes externos o internos. Una sociedad sana debe plantearse, por tanto, paso a paso, como objetivo ineludible, el desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona. En tiempos de oportunidad de ser agentes de cambio político y constitucional en nuestro país, proponemos pasar de un modelo representativo a un modelo participativo. Perdón, se me cayó el internet. Sobrepasar. Bueno, seguimos. Me presento. Soy Jimena Besuayín Errans. Soy parte del equipo de economía revolucionaria y miembro del Banco de Tiempo Intercambio Valdivia. En este momento me gustaría mostrarles cómo de alguna manera se planteó este modelo como modelo de trabajo, entendiendo que era un tremendo desafío articular redes como de alguna manera creíamos ya existente. Entonces nosotros, de alguna manera, les voy a contar que este modelo tiene dos niveles. El primer nivel, le vamos a llamar el nivel enredo. Que fue, ¿qué hicimos nosotros para poder, de alguna manera, empezar a contactarnos de esta idea de estos pocos que queríamos empezar a juntarnos con más? ¿Cómo lo hicimos? La primera idea que surgió fue hacer un catastro en línea, que era de alguna manera, mediante un formulario Google, empezar a pasarlo de mano en mano para que ahí se pudieran catastrar algunas iniciativas y personas que estuvieran realizando algún tipo de formas de intercambio. Lo segundo fue empezar a contactarse con distintas organizaciones que estaban haciendo trueque en Talca, en distintas ciudades, ollas comunes. Entonces empezamos a tener reuniones a nivel local con las iniciativas que habían y también a nivel nacional. Empezamos a generar encuentros, espacios de encuentro con conversaciones con académicos para, de alguna manera, ir desarrollando mejor la idea de lo que iba a ser esto de economía revolucionaria, darle sustento, entender que si bien habían temas que nos parecían muy instintivos, como que sentíamos que no estaba bien y sabíamos para dónde queríamos, sabíamos también que habían muchas personas que llevan años reflexionando y necesitábamos darle sustento teórico, ideológico, político. También empezamos a participar de conversatorios, estuvimos invitados a la radio, estuvimos invitados a programas, nos invitaron a conversatorios, entonces eso también fue una forma de poder, en la medida que uno iba conversando, ir pudiendo definir también la idea. Tuvimos encuentros semanales, eso fue algo muy importante, o sea, entre, por ejemplo, entre nosotros como economía revolucionaria, como equipo, y cuando empezamos a formar la red a nivel de bancos de tiempo, la consistencia, la pertinencia de estar ahí constantemente, semanalmente, juntándonos, fue una de las cosas que yo creo que es súper importante resaltar, y lo otro, es que toda la información que se iba generando, todo lo que íbamos pensando, todo lo que se iba escribiendo, estaba libre de disposición de todas las personas de la red, o sea, que era importante que no empezáramos a hacer ninguno la rueda, no había tiempo que perder, todo lo que había estaba a disposición, y cada cual podía ir adaptándolo, ir de acuerdo a su propia realidad. Entonces ese fue como el primer nivel. El segundo nivel, podríamos llamarle que fue el nivel de bancos de tiempo. ¿Cuál fue el proceso, el método que de alguna manera empezamos a crear como bancos de tiempo? Y aquí les vamos a hablar del caso de Valdivia, que Valdivia nació con Redecom, dos días después de que se lanza la página de Redecom, nosotras tuvimos nuestra primera entrevista, y de alguna manera les voy a contar cómo fue este proceso y cómo nos fuimos reflexionando a partir de eso, y compartiendo con el resto de las experiencias de bancos de tiempo que iban surgiendo. ¿Qué reflexionamos? Nosotros decíamos que primero que todos los bancos de tiempo, sobre todo el de Valdivia, porque lo veíamos como desde nuestra realidad y que fue expansivo, era una red dinámica y en transformación. Toda vez que al ir ingresando personas nuevas, no ingresaban parte, sino que ingresaban participantes, que empezaban a nutrir con información, con experiencia, esta red. Decíamos que era un espacio para en el hacer ir desaprendiendo. Sabemos que este desafío que nos planteamos aquí de desmonetizar la mente y desmercantilizar la vida es algo que lleva a un proceso cultural, que necesitamos ir mirando nuestras prácticas y cómo de alguna manera ir soltando lo que sabemos o creemos saber cómo son las cosas. Decimos también que este era un espacio, el banco de tiempo, un espacio para todo el mundo, pero con límites y valores claros sobre solidaridad, colaboración, reciprocidad, cuidado, pasión, redistribución, equidad y horizontalidad. Por eso la importancia que les voy a contar más adelante del acuerdo de compromiso. Ahí ya les voy a decir en qué consiste. También decimos que este es un espacio donde pueden participar personas, organizaciones, comunidades, junta de vecinos, colectivos. Los participantes del banco del tiempo no tienen por qué ser personas individuales, sino que pueden ser conjuntos de personas que participen aquí en la red. Y también decimos que este es un espacio formado por participantes activos, donde el fin no es el voluntariado, sino la reciprocidad. Como apuesta económica sabemos que solo dar no produce intercambio, necesitamos acostumbrarnos a dar y recibir. ¿Cuáles son los pasos que nosotros visualizamos a seguir? Lo primero era cómo invitábamos. Entonces hacíamos afiches y que los enviábamos por las redes sociales, Facebook, Instagram o por WhatsApp, donde estaban nuestros contactos, mail del banco de tiempo y nuestros WhatsApp. Ahí los invitábamos a una reunión entrevista para difundir y contarles de qué trataba el banco del tiempo. Y sí, hacíamos también mail de invitación para mandarlos a nuestros contactos y creamos carteles con información clara. Luego de eso agendábamos, hacíamos una agenda donde teníamos días fijos. Lunes y jueves a las 5 y... 5.39, 16. Pero era de las 5 y media comenzaban las reuniones que duraban aproximadamente una hora, hora y media. ¿Qué pasaban estas reuniones? Bueno, hacíamos agenda de hasta máximo 5 personas, aparte de la Ana y yo que éramos como las que estábamos de gestora del banco del tiempo. Comenzábamos la entrevista contándoles un poco esto de economía revolucionaria, los bancos del tiempo, cómo nos articulamos a nivel nacional, cómo hay otras personas en otros bancos de tiempo haciendo lo mismo, cómo somos parte de la red iberoamericana y de la Asociación de Bancos de Tiempo. Les hablábamos de estos valores límites, claro, que eran importantes. Dentro de la entrevista les invitábamos a los participantes a compartir quiénes eran, pero a partir de tres preguntas. La primera era qué los motivó a llegar hasta ahí, o sea, qué los motivó a estar ahí. Y lo segundo es qué podían ofertar y qué podían demandar de la red. Ese ejercicio como experiencia era sumamente importante porque la mayoría de las personas que llegaba, llegaba súper motivada y dispuesta a darlo todo, pero cuando le preguntaban ¿y qué querían pedir? No, nada, decían. Entonces, ahí nosotros recalcábamos la importancia de esto de la reciprocidad, que necesitamos personas que sean capaces de ofertar, pero también de demandar. Les mostrábamos la red de com, les presentábamos la plataforma, cómo iban a ser ellos cuando los diéramos de alta, y les decíamos cuáles eran los pasos a seguir, el acuerdo de compromiso y dar los de alta en red de com. Dentro de la entrevista, nosotros les contábamos cómo de alguna manera dinamizábamos el intercambio. Entonces, ahí decíamos que era importante este espacio de reciprocidad, donde hicimos la reflexión entre las personas excesivamente solidarias que solo dan, versus el individualismo que solo toma, entonces necesitamos este equilibrio de reciprocidad, de dar y recibir. Decíamos que en el Banco del Tiempo era un espacio muy importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, para dignificar la ayuda, articular redes de abastecimiento, porque la gente que queda sin trabajo pasa a quedar en la periferia, entonces sentíamos que el Banco del Tiempo era una tremenda oportunidad para incorporar a esas personas que estaban sin trabajo, pero que podían ofertar a la comunidad. Entonces, nos hemos estado vinculando con redes de inmigrantes o personas con más escasos recursos que son beneficiarios de ollas comunes para que puedan ingresar al banco y se sigan manteniendo activos y satisfaciendo esas necesidades como es la apuesta de aquí. También decíamos que al ingresar, cada persona que ingresa a Redicom obtiene 180 minutos o tres horas para intercambiar, entonces todas las personas que ingresan no entran así sin nada, sino que entran de alguna manera con tiempo para intercambiar. Pero también como espera un espacio de reciprocidad, también los invitamos a que cuando ellos ya hayan logrado acumular horas se pueda devolver al Banco del Tiempo, porque nosotros reflexionamos que el tiempo no nace de la nada. Este tiempo que nosotros le ofertamos a los participantes de Redicom y de todos los bancos son tiempos que hemos respaldado todo el equipo y muchas personas trabajando durante meses, entonces son horas que tienen respaldo. Entonces desde ahí nosotros les decimos a los participantes que tienen tres formas de alguna manera devolver estas horas. Una es en tiempo, que yo pueda devolverle al Banco minutos, otra forma es que ellos se dispongan como voluntarios para poder ayudar en el rol social y la otra es mediante los talleres. Y por otro lado otra forma de dinamizar es mediante los encuentros trimestrales para ir siguiendo la práctica de intercambio, encuentros trimestrales cerrados, o sea, a nivel de bancos de tiempo donde se vayan de alguna manera contando las experiencias, mejorando. Nosotros también nos planteamos una reflexión sobre la deuda y el endeudamiento, o sea, la deuda y el ahorro o la acumulación. Frente a la deuda nosotros pensábamos que no era bueno estar en deuda porque vivimos en un sistema que premia la deuda, que de alguna manera se constituye a partir de la deuda y creíamos que si queríamos hacer un cambio de mentalidad era importante mirar esto de la deuda. Entonces decíamos si las personas no tienen tiempo hay tres cosas que pueden hacer. Una, contactarse con los agentes del banco para que nosotros les ayudemos a repensar la oferta, tal vez no está siendo clara la oferta, ayudarlos probablemente a hacer match con alguna demanda de su oferta y buscar en la plataforma quién podría ayudarlo. Y lo otro era prestar servicios a través del banco de tiempo a la comunidad y que sea el banco de tiempo que le retribuya con tiempo ese servicio. Por otro lado en nuestra reflexión del ahorro y la acumulación decíamos que no era no importaba si había ahorro o acumulación toda vez que el tiempo de vida es limitado. O sea, uno no puede tener exceso de tiempo porque uno tiene unas ocho horas diez para gastárselo al día y el tiempo no es ilimitado. El tiempo no genera intereses por lo tanto no le estoy quitando a nadie. No es heredable o sea, si alguien de alguna manera se quería ir del banco del tiempo porque viajaba o etcétera ese tiempo tenía que transferirlo al banco de tiempo nuevamente y el banco de tiempo en su rol social destinará las horas de ese participante. Entonces, tampoco es heredable e intransferirlo. Una vez terminada la entrevista nosotros les enviábamos un correo donde de alguna manera venían descritos los pasos como ingresar a la plataforma Redecom como hacerse usuario o sea, participante y también venía el acuerdo de compromiso que en el acuerdo de compromiso viene escrito todo en un formulario también viene escrito todos los valores lo que se puede hacer cuál es la intención etcétera y entonces lo que ellos hacen es que les llega este correo ellos firman de acuerdo estamos de acuerdo con este acuerdo de compromiso a nosotros como administradora nos aparece que está contestado el formulario y los damos de alta en Redecom ellos en Redecom se crean su perfil con la dirección porque tienen la posibilidad de geolocalizarse pero tienen que crear seis anuncios apenas ingresan tres de ofertas y tres de pedido trueque, mediaría, mingo, regalo entonces todas las personas que ingresan a la plataforma debiesen ingresar con a lo menos seis anuncios de oferta y demanda y por último para sostener es esto que yo les contaba crear encuentros trimestrales para compartir las experiencias eso de alguna manera es como el método que hemos logrado compartir porque lo bonito ha sido que si bien esto ha sido de alguna manera creado en el camino bancos de tiempo en Chile que se han querido sumar a este método han participado de las reuniones que hemos hecho entonces ha sido súper sinérgico y después se han adaptado de acuerdo a la realidad de CAO eso buen día me toca a mí esto sí buen día a todos yo soy Mauricio Moreno miembro de economía revolucionaria y del banco de tiempo intercambio Villarica y les voy a pasar a mostrar la plataforma donde se implementó y se sustenta todo el modelo que acaba de explicar muy bien explicar Jime gracias que es ciclos que probablemente lo hayan ya escuchado o visto un par de veces por ahí nosotros tomamos ciclos y decidimos adaptarlo personalizarlo no solamente de manera gráfica sino también fuimos bastante cuidadosos con el tema del léxico el cómo las palabras llegan o cómo los mensajes llegan a la persona que está utilizando la plataforma esto que comentaba Jime de que no usamos la palabra usuarios como viene en ciclos sino que usamos la palabra participante porque también queremos crear un concepto distinto que no se monetice tanto y sin más voy a pasar a presentarles la red de com me avisan si ven esto es red de com al ser un sitio que está sobre la versión community de ciclos su url es community.ciclos.org slash el nombre de nuestra red que es red de com que significa red de economías comunitarias en donde acá también pueden encontrar información respecto del modelo que acaba de explicar Jimena contactos con algunos bancos y un poco también este acuerdo acuerdo de compromiso que mencionaba Jime para que lo lean más en detalle y también de manera pública pueden ver las ofertas que en el comercio electrónico existen esta plataforma da la posibilidad de tener un comercio electrónico dentro de la misma red para poder publicar intercambios aunque hay otros casos otras experiencias en otros territorios en que los intercambios ocurren por otras plataformas como pueden ser Whatsapp o Facebook o las páginas de Facebook pero el intercambio finalmente de tiempo ocurre en red de com es decir ellos no utilizan como esta parte del comercio electrónico pero la verdad es que como medio de pago también funciona muy bien y como explicaba Jime y como lo tenemos también en el modelo esto se basa en una figura que se llama el rol del administrador territorial que puede ser uno o varios que son los que se encargan de dar de alta a los participantes de cada banco y por eso aquí no se puede autoregistrar la persona sino que tiene que pasar por la entrevista que decía Jime con este rol del administrador territorial o grupo del administrador territorial entonces voy a entrar con mi usuario primero para mostrarles qué es lo que da esta esta plataforma es muy parecido a una a una billetera electrónica y puede hacer las mismas operaciones de que puede hacer una billetera electrónica y se dan cuenta acá tenemos participantes y no usuarios pago a participantes entonces hicimos un gran trabajo ahí de personalización de esto más allá de términos gráficos como les comentaba bueno en la aplicación se puede ver el detalle de las cuentas y todos los movimientos que se han hecho junto con poder hacer pagos a un usuario a un contacto que en el fondo es un usuario que cada uno puede ir guardando y gestionando esta lista o a un código de un usuario voy a hacer el ejercicio con la Jime Jime te voy a transferir 30 minutos por tu excelente explicación del modelo entonces usamos minutos porque nos dimos cuenta de que en específico ciclos al ser una plataforma que está pensada y diseñada para monedas para trabajar principalmente con el trabajo de monedas y divisas se manejan decimales como si fuera una divisa digamos es decir llega hasta el 99 en sus decimales cosa que en el tiempo eso no es muy óptimo porque estaríamos hablando de porcentaje de tiempo y no de cantidad de minutos es decir si yo pongo 0.15 tiempo no necesariamente son 15 minutos tendría que ser más de eso 0.25 entonces decidimos usar minutos para no enredarnos ni estar haciendo conversiones entonces toda la red se trabaja en minutos entonces acá yo le voy a depositar 30 minutos o transferir 30 minutos a esta participante que es Jimena y como toda aplicación bancaria pide confirmar los datos y me dice que se ha hecho el pago al participante y desde mi cuenta ya se descontó el monto y puedo ver el detalle de lo que hice también tengo esta opción de participantes en donde yo puedo ver no solo los participantes que de toda la red o sea de toda la red que decida ser pública porque hay algunas redes que han decidido empezar de manera cerrada privada con solamente los usuarios de su banco y se ven solamente entre ellos no ven nada del resto pero acá la idea es que podamos llegar a ser toda una red pública y nacional y por qué no internacional también de bancos de tiempo en donde podamos tener acceso a todos los servicios entonces acá lo que decía jime ciclos te da la opción de geolocalizar a los usuarios o los participantes yo puedo elegir a cuántos kilómetros a la redonda quiero hacer mi mi búsqueda aquí puedo elegir desde dónde quiero empezar a buscar yo estoy en Villarrica ese es el radio donde va a buscar y me va a mostrar los usuarios que existen en el radiador para que si tengo alguna necesidad pueda contactarlo a ver si existe la opción de ayudar nos poníamos en este caso de que la mayoría de nosotros somos del sur de Chile y si vamos a la capital que es Santiago y no tenemos o queremos buscar un hospedaje eventualmente podríamos con esta herramienta que me permite buscar en kilómetros a la redonda ver si existe alguien que esté ofreciendo eso o no y así como se pueden buscar participantes también se pueden buscar este anuncios con la misma la misma lógica y aquí me busca los anuncios que tengo 25 kilómetros a mi redonda entonces esta opción era una esta funcionalidad de poder buscar georreferenciadamente era una de las cosas que buscábamos pensando en este caso de uso que decíamos de viajar de viajar a algún lado o de necesitar algún tipo de ayuda cuando estés en otra parte que no es tu localidad tu territorio acá uno puede editar sus datos personales como su dirección su teléfono algunos datos son públicos otros datos son privados para la red y también puedo configurar cuántas si se me se me complica mucho la aplicación verla con tantas opciones puedo eliminar opciones y dejarla solamente con las que a mí me interesan por ejemplo si no me interesa buscar participante o actualizar mi perfil yo al hacer eso reduzco la cantidad de botones que veo aquí bien y cada administrador de banco tiene o gestor de banco perdón tiene una cuenta que es del banco que le permite a ellos por ejemplo poner información aquí para los usuarios participantes del banco o también y también les permite registrar y dar de alta nuevos participantes en el en el digamos en el en el grupo o red comunidad que corresponda que hoy en día tenemos 11 10 perdón 10 bancos de tiempo que son los que están acá de los cuales estos están todos sí están todos usando Redicom aquí pero por ejemplo el banco de tiempo hay bancos de tiempo que aún no usan esta plataforma y van a seguir usando otras por ejemplo Time Overflow pero eso no nos ha impedido tampoco realizar los intercambios ya que se han dado casos de intercambio de hecho con el banco de tiempo de la Vicky se han hecho transacciones desde interplataformas por así decirlo sin ningún sin ningún problema eso respecto de Redicom y de cómo el modelo se termina implementando sobre una herramienta que ya existía y lo que pensábamos ahí era cómo podemos sacar algo que rápidamente nos permita validar también nuestra hipótesis y esta hipótesis de que con una plataforma vamos a poder interconectar estas redes ofreciendo no solamente la plataforma sino que también un modelo de funcionar sobre esto que era nuestra propuesta y encontramos en este ciclo la solución a ese planteamiento bueno preguntas vamos a hacer después ¿cierto? me imagino bueno Vicky ahora nos va a contar qué sigue hola a todos yo soy Victoria Otto soy parte del equipo de economía revolucionaria y también fundadora del banco de tiempo Talca que está en la región del Maule y ahora en realidad quiero compartirles la experiencia de diferentes bancos de tiempo iniciativas que han surgido durante la pandemia y que hemos ido interconectando a través de la red de bancos de tiempo de Chile así que vamos a comenzar con Geraldine que ella representa al banco de tiempo Casa Revueltas que es bien interesante porque es el primer banco de tiempo con perspectiva feminista en Chile y ellas son un centro cultural feminista que es autónoma autogestionado en el cual desarrollar las economías feministas es una solución real para resolver la autogestión de sus economías como espacio las propias como sostenedoras y activistas y la de su territorio así que le damos el pase a Geraldine para que nos cuente acerca de su banco de Casa Revueltas hola justo me caí casi justo la vista que me está sentando y me caí ¿cómo están? ya entonces parto nomás gracias o sea buenos días chiquillos chiquillas chiquillas mi nombre es Geraldine Arriagada yo soy la gestora cultural de Casa Revueltas que es un centro cultural feminista autónomo autogestionado así que voy a partir dándole la gracia a la red a todos mis compañeros y compañeras que han presentado antes porque de verdad que todo lo que ustedes han presentado con anterioridad es lo que ha ido ocurriendo hacia un proceso que no solamente lo han vivido ustedes sino que lo hemos vivido todos los bancos de tiempo que se levantaron durante esta cuarentena esta pandemia así es que doy fe de todo lo que han dicho los chiquillos porque así es como a nosotros nos ha impactado también como banco de tiempo así que muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho y ahora contarles que Casa Revueltas como les decía es un centro cultural feminista que estamos hace tres años nosotras realizamos diversas actividades unas muy asociadas a lo artístico a lo cultural al deporte y otras más bien asociadas a lo terapéutico a lo espiritual pero esto es un proyecto político o sea su primera su primicia es el activar políticamente desde el feminismo y hace muchos años yo conozco la experiencia del banco de tiempo o sea que existía esto y estaba con la idea de impulsarlo acá y eso principalmente que fue la conversación que tuvimos con mis compañeras en ese momento es que el espacio es autogestionado para nosotras gestionar pagar el arriendo pagar la luz el agua porque aquí en Chile todo se paga teníamos que tener dinero y ese dinero tenemos formas para generar ese dinero pero hay un montón de hay muchas actividades que nosotros realizamos que no tienen ese no tienen ese o sea no tienen como ser retribuidas económicamente entonces primera preocupación como autogestionar el espacio como autogestionar la economía propia para sostener el espacio segunda preocupación que es que la 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 totalidad del grupo de nosotras que sostiene Casas Revueltas somos mujeres autogestionadas autogestionamos nuestra economía nosotras nos salimos hace mucho rato de de las economías tradicionales formales por lo tanto ninguna recibe remuneración final salario a fin de mes y eso no significa estar permanentemente no solamente activando el espacio sino que además trabajando y eso también es una preocupación para nosotras y evidentemente dentro del espacio existen formas económicas de de vincularnos distintas como lo es el trueque nosotros estamos muy acostumbradas a truequear terapias talleres saberes productos y eso sí lo hacíamos pero teníamos como este esta esta preocupación permanente y de hecho es una sigue siendo una preocupación el banco de tiempo vino a resolver una parte no en su totalidad me desconcentré perdón que pasaron muchas y teníamos que encontrar la forma de autogestionar la reciprocidad de todo ese de todo ese trabajo voluntario que estábamos haciendo que para nosotros no es trabajo voluntario es activismo pero que en el que nos desgastamos mucho hay mucho tiempo invertido y aquí es donde empezamos a darle tintes feministas porque somos todas mujeres muchas compañeras son madres sostenedoras de hogares cuidadoras cuidadoras de niños niñas niñas adultos mayores sostenedoras de la propia economía del grupo familiar entonces ahí comenzamos en esta reflexión y luego vino bueno empezamos a levantar el banco de tiempo en enero y luego vino la pandemia lo empezamos a levantar con esos dos grandes objetivos vino la pandemia y con la pandemia nos dimos cuenta que se iba a venir porque es una obvia iba a venir una crisis económica importante y eso hizo que a nosotras y eso fue lo último porque evidentemente con toda esta reflexión sobre la economía creemos creemos que la economía popular la economía feminista son quienes hoy día dan luces de cómo nos podemos organizar y llevar de mejor manera la crisis y ahí es cuando nosotras nos decidimos definitivamente a levantar y abrir el banco de tiempo y le dimos urgencia y así es como conocemos a la red red que en enero no existía pero que para nuestra hermosa sorpresa para julio ya existía y ya habían bancos de tiempo abiertos y eran los que han presentado hasta ahora mis compañeros y compañeras entonces ahí cuando comenzamos a levantar este banco de tiempo ya con todos los antecedentes compartidos en la red nos dimos cuenta que teníamos que tomar una decisión que es una decisión que yo no sé si todos los bancos de tiempo la han tomado entendemos que hay algunos que sí a nivel experiencias que revisamos en otros territorios no necesariamente aquí en Chile que tenía que ver con hacerse cargo y ahí viene y ahí es cuando nosotras reflexionamos en torno y ahí es donde nos adentramos cada vez más en la economía feminista que tiene que ver con si el banco va a aceptar o va a claro servicios o sí claro servicios de cuidados o sea ir a hacer aseo a la casa cuidar a los niños o a las niñas cuidar a los adultos mayores cuidar a los animalitos y hay bancos de tiempo que y es entendible que toman la decisión de que ese tipo de servicios no se no se entregan en el banco de tiempo para nosotras eso es fundamental somos feministas somos mujeres somos madres somos cuidadoras porque es el rol histórico que hemos tenido y que evidentemente cada vez salimos más de ahí pero eso no significa que nuestros hogares queden queden no sé cómo decirlo queden votados sino que hay alguien que siempre asume esa responsabilidad de cuidado entonces con estas reflexiones es que con estas reflexiones que hemos llegado hasta ahora es que me gustaría compartirles la experiencia como un banco de tiempo con enfoque de género con un enfoque feminista porque nos pasa primero que el haber asumido de que dentro de nuestro banco de tiempo iban a ver se iban a hacer intercambio de horas ver sus servicios y no solamente que existan sino que impulsarlos porque eso genera dos impactos el primero que es visibilizar las labores de cuidado visibilizar algo que históricamente ha sido invisibilizado algo que ha sido la base para que se sostenga y se mantenga el capitalismo que es el trabajo que hemos realizado las mujeres el capitalismo no existiría si no fuese por todo nuestro trabajo entonces para nosotras primero visibilizarlo eso existe eso es y eso hay que dedicarle muchas horas y con el banco de tiempo una logra darse cuenta cuántas horas porque hace el ejercicio de entonces cuántas horas me pides por cocinar entonces yo te digo son tres horas y tú decís cómo te dedicaste tres horas a cocinar sí para cocinar para una familia una ocupa dos, tres horas de su tiempo entonces primero permite visibilizarlo lo segundo que permite es que las personas las mujeres que estamos dentro del banco de tiempo y que necesitamos que alguien nos ayude nos acompañe nos apañe como decimos nosotras acá eso tenga una retribución porque eso una sí lo hace de hecho nosotras como amigas como hermanas como familiares como tías como amigas una eso le pide le pide a la vecina te puedes quedar con mi hijo por favor una le pide a la amiga puedes venir a acompañarme que tengo mucho no sé qué entonces que eso tenga una retribución en horas es visibilizar el trabajo que hemos realizado y ponerle el valor entonces y a la vez nos aliviana a nosotras y en este caso hay muchos hombres también que pudiesen ser que lo necesiten pero en este caso para nosotras es importante tener esa esa como esa esa ayuda ese apaño esos son los dos grandes motivos o sea lo que hoy día nosotras estamos visibilizando y estamos trabajando sabemos que la economía feminista tiene muchísimo más que decir principalmente porque pone al centro la vida y lo que nosotras estamos tratando de hacer a través de esta experiencia es poner en el centro la vida y con esos dos grandes objetivos y reflexiones a la vez es que hemos levantado el banco de tiempo y estamos en eso en este momento no les pudiese contar más porque partimos hace tres meses hoy día somos 50 más o menos que estamos haciendo el intercambio pero estamos justamente trabajando en reflexiones que nos vayan ayudando acompañando y nos vayan permitiendo hacer que el banco de tiempo cada vez se abra más a la posibilidad de que sea de que se sostenga una economía feminista en el que como les digo para nosotras la vida está en el centro de la está en el centro de todo lo que se tenga que realizar en una comunidad creo que les he comentado todo muchísimas gracias 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 Geraldine te pasaste súper linda la experiencia del banco casa revuelta y ahora les vamos a presentar la experiencia también de Marinela ella nos viene a contar sobre el banco de tiempo de adultos mayores que es el primero en Chile pertenece a Travesía 100 que es una empresa ubicada en Santiago que busca promover una madurez productiva y con propósito dando un nuevo sentido a la vida después de los 60 años entonces María ahora nos va a contar su historia y que los llevó a pensar y crear este banco de tiempo que es único en nuestro país hola a todos hola Marí ¿cómo están? hola Marí gracias por estar aquí están con todas las pilas parece bueno les cuento algo soy uruguaya vivo en Chile hace 40 años o sea soy más chilena que uruguaya pero por ahí cuando me agarro un dedo no es lo mismo yo les hablo desde Santiago de Chile me conecté hace unos años con una charla vivida hace muchos años atrás 25 años atrás con una charla con Bernard Letaier que es uno de los fundadores de la moneda social en el mundo él fue nada menos que uno de los creadores del euro y de la primera moneda social en Japón que fue quien lo invitó a hacer una moneda social para los adultos mayores el cual le estaba provocando un problema muy grande a los japoneses no porque no tuvieran plata sino porque el sentido era mucho más allá ellos necesitaban empoderar a sus padres abuelos como todos conocemos no me voy a explayar en eso pero bueno esto fue una reunión de coach yo soy coach ontológico hace 25 años esta persona Bernard anuncia que para esta época íbamos a tener un choque de 5 icebergs muy grandes que ya los conocemos educación salud economía cambio climático y nombró algo demasiado impactante que nunca lo dejé nunca lo saqué en mi corazón que era la edad canosa a raíz de eso él hizo muchas cosas los invito a investigar con él lamentablemente Bernard falleció pero su señora tomó el guante no sé si les dije además fue uno de los creadores del euro y 162 monedas sociales hoy día en Japón impresionante y ni que hablar en el resto del mundo porque la fueron separando por ítems por decirte algo de salud algo de comida algo de ejercicio algo así que fue impresionante yo sigo en contacto con ellos para tener una experiencia no porque no me interese lo que está pasando en Chile sino porque tienen excelente una excelente experiencia de cómo han generado una especie de capital para un retiro digno de las personas y eso yo sé que se puede generar en Chile pero tengo que tratar de buscar todas las semillas de donde las encuentre el mundo para poder plantarlas en Chile bueno pertenezco a una organización de 1500 personas que es travesía 100 los invito a entrar a la página punto com yo conocí a raíz de mi inquietud de cómo forjar una moneda social en este grupo me encuentro con la alegría que no tenía que inventar la rueda sino que estaba generado el banco de tiempo en Chile cosa que me llenó de alegría y empecé a trabajar ya directamente con lo que tengo acá en mi contexto y cómo hago para establecerlo en este grupo he tenido muchas piedras en el camino cosa que me alegro porque si no sería muy aburrido una de las piedras es que hicimos una entrevista entre estas 1500 personas una encuesta mejor dicho una encuesta real no basada en como se dice en estudios genéricos o estos que todo el mundo encuentra que son geniales pero no esta encuesta fue real y nos encontramos con un problema grande que es más del 70% de las personas no está familiarizada con la digitalización cosa que nos ha frenado mucho el proyecto porque si no partimos con eso no sé cómo se va a lograr pero bueno otra estadística que tenemos muy muy importante y muy 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 terrible ayer yo tuve una reunión internacional latina con Gero Feminismo que se llama un movimiento demasiado importante porque es para nosotros para los mayores de 60 y bueno no hay ninguna novedad que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de poder seguir trabajando nos mandaron para la casa no podemos salir a través de la puerta no tenemos no estamos interconectados porque como les digo el porcentaje de gente que no tiene acceso a no tuvo acceso a internet o a familiarizarse con él es muy grande así que bueno mi invitación es que repensemos un poco que estamos haciendo somos uno de cada cuatro personas en Chile adultos mayores uno de cada cuatro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué qué hacemos? bueno yo por lo pronto voy a generar un banco de Chile para este grupo empieza en el 2021 si Dios quiere pero ¿qué hacemos como bancos de tiempo? quizás tenemos que apadrinar a un adulto mayor en nuestra cuenta repensemoslo por favor porque esto es algo que no podemos no podemos hacernos los cuchos como decimos en Chile es algo que se tiene que estar que tiene que estar pasando al mundo no soy no soy no estoy hablando solamente en la región está pasando en el mundo Bernard lo dijo y lo lo proyectó y es y es real la crisis va a ser de todo tipo de cosas entonces ¿qué hacemos? porque si además tenemos un adulto mayor que tenemos que pensar en cómo financiarlo en salud en comida en salud mental salud mental o sea creo que creo que es interesante que cada uno aporte una idea así que bueno eso es un poco lo que quería decirles las estadísticas son son reales y queremos trabajar queremos aportar queremos seguir trabajando o sea se nos alargó la vida en salud con mucha tecnología pero ¿qué hacemos de los 60 hasta los 90? o sea ¿dónde en dónde nos paramos? yo sé que yo lo puedo hacer pero no todas las personas tienen ese recurso entonces necesito y tengo la inquietud de transmitirlo somos somos personas somos y hay un serio problema en Chile que es el tema de las cuidadoras y yo bueno ¿qué pasó? o sea ¿por qué no es cuidadores? ¿por qué no somos cuidadores? ¿por qué hablamos de cuidadoras? también ahí hay una bomba ¿no? una pequeña bomba que está latiendo creo que el banco tiene que ser generador de estas horas nosotros mi mayor fuerte fue mostrarle a mis voluntarios de travesía de que así como todos vivimos tranquilos porque tenemos plata para llegar hasta fin de mes o porque proyectamos tener unos años con algunos beneficios un colchón duro pero con algo abajo ¿por qué no juntar horas para nosotros? nosotros tenemos un 72% 72% de personas autovalentes 72% o sea es muy bajo el nivel de personas que no son que no que tienen capacidades especiales capacidades especiales y muy pocos son los postrados así que eso un abrazo inmenso con muchas canas y aquí me tienen para lo que sea muchas gracias marí gracias marí cuenta cuenta con nosotros en todo lo que necesite también gracias bien si bien si bien de alguna manera podemos visualizar cómo articulamos cómo nos cómo articularnos para vivir en un 70% del intercambio nos desafía a pensar qué proponer para el 30% monetario y la respuesta que nos surge es observar nuevamente el entorno y las experiencias que se están dando por esta razón es que queremos invitar a conversar y contar la experiencia de algunas iniciativas que apuestan a otra vinculación con el dinero como una apuesta de redistribución cooperación colaboración y solidaridad estas personas también son parte de este sistema interconectado que estamos tratando de de lograr con economía revolucionaria y con el 70-30 que estamos postulando que nos invita a que sólo un 30% de nuestros intercambios sean con el dinero tradicional y el 70% con todas las alternativas que tenemos disponibles y para comenzar vamos a presentar a Pablo que él viene de Valdivia a la región de los ríos y representa a la red de abastecimiento popular esta es una red de consumidores productores locales y ollas comunes que apuntan al derecho y acceso a alimentación y soberanía alimentaria en los territorios generando flujos económicos solidarios a partir de la generación de aportes voluntarios y excedentes como respuesta al sistema capitalista y al contexto de pandemia que vivimos promoviendo la economía local la solidaridad y la acción popular bienvenido Pablo hola muchas gracias yo quisiera hacer una presentación voy a compartir la pantalla sin juego bueno ahí ustedes ven bueno como presentaba Victoria yo soy Pablo Beltrán soy parte de la red de abastecimiento una experiencia que surge post estallido social y en plena pandemia al alero del desarrollo de cabildos cabildos principalmente de cooperativa y economía solidaria y posteriormente de organizaciones sociales como la escuela popular de formación colectiva que también surge en base desestallido buscando y promoviendo nuevas formas de articularnos y también de relacionarnos tanto social como económicamente bueno lo que nosotros tratamos de ¿en qué creemos? creemos en la solidaridad y la acción popular creemos que el abastecimiento de alimentos y otros bienes en épocas de crisis se deben enfrentar por acciones populares organizadas para velar por la alimentación para todas las personas y que por eso debemos crear estrategias y redes que posibiliten llevar estas acciones a cabo sin depender de otros actores externos que busquen beneficiarse de las carencias situaciones sociales y esto principalmente porque veíamos mucho grupo de solidaridad que era casi todos amparados a partidos políticos y finalmente sacaban réditos más bienes políticos que de la ayuda social y ante eso es que ¿cómo surge la red de abastecimiento? como les decía surge de un grupo que ya venía trabajando las temáticas las problemáticas que ya no llevaba este modelo o este ayuda social y que veíamos cómo a partir de la pandemia en el territorio en Valdivia principalmente y en la región de los ríos empezaron a aparecer ollas comunes en diferentes puntos de la ciudad de Valdivia a la vez que empezaron a aparecer aumentos de campañas solidarias para apoyar personas que estaban quedando desempleadas y obviamente cómo también en esta lógica ya de grupos que se habían generado por estallido social y ahí hago el análisis de cómo que finalmente que hubiese pasado si no hubiésemos hubiésemos tenido un estallido social previamente porque creo que eso igual dio pie para que también esas fuerzas quizás en la asamblea o los cabildos también se pudieran organizar grupos que hoy en día pueden articularse y avanzar en un tema más económico y obviamente como les decía el desarrollo de la economía solidaria y popular que ya se empezaba a ver en los territorios cómo ya avanzar a una nueva forma de no dependencia del Estado y tampoco de privado en un modelo que ya está deslegitiminado por la gente entonces ante este panorama que empezamos desde la Escuela Popular de Formación Colectiva principalmente a generar grupos de compra grupos de compra que trataban de primero comprar una gran compra colectiva a empresas no coludidas y en eso fue compramos papel higiénico incluido a un grupo y desde ahí como a partir de esa compra colectiva también generaba un excedente y ese excedente era repartido a grupos o a ollas comunes que estuviesen trabajando por el post de sus vecinos y ahí fue surgiendo la idea de cómo avanzar a generar grupos de compra y poder administrar este excedente que se generaba pidiéndole un aporte solidario a las personas que compraban y desde ahí que empezamos a ver que podíamos comprar harina y podíamos aportar un porcentaje más y ese porcentaje más poderlo traducir en más harina y esa harina fuese abastecer a las ollas populares y desde ahí que empezamos a idear este modelo un sistema que busca beneficiar a tanto consumidores a ollas comunes y a productores locales en una perspectiva de economía local de soberanía alimentaria que busca involucrar a estos actores en un mercado vivo es como un paso más allá del comprando junto con respecto a las relaciones de cómo poder administrar este excedente y de alguna manera funciona en que los grupos de compra se autoorganizan para comprar una compra colectiva a algún productor local que tenga ya sea cochayuyo que sea harina miel lo que podemos encontrar en el territorio que finalmente también nos fue dando cuenta de lo que hoy día tenemos a nivel local y empezamos a catastrar los diferentes productores que existen a nivel local y cómo podemos ir contactándolos explicándoles también a los productores haciéndolo parte también de esta red de abastecimiento explicándoles el objetivo que hay detrás y desde esa perspectiva se empezó a tener buena acogida en los productores que también en algunos casos entendían lo que estábamos haciendo y eran capaces incluso de bajarse los precios de producción y de venta y así lograr mayor cantidad de volúmenes que se pudiesen traducir en mayor cantidad de quesillo o kilos o recursos para las organizaciones y las ollas comunes solidarias y así ir fortaleciendo este sistema vivo que finalmente lo que busca es administrar esa compra colectiva pero también busca cómo las mismas ollas comunes pueden administrar ese excedente que es generado por esta realidad entonces este es un sistema que finalmente hemos ido desarrollando ya más de como de marzo hasta la fecha donde hemos tenido diferentes tipos de compras algunas que son de productos prioritarios otras que son más de más gourmet y ahí obviamente vamos administrando los recursos por ejemplo el tema de la harina para nosotros hicimos una compra de más de 100 quintales de harina del cual muchas personas aparte de entender y comprar para sí mismo la harina en este grupo de compra tuvimos muchas personas que compraban harina solamente para donarlo porque entendían que iban a ir esos kilos a las ollas comunes y campañas solidarias y también emprendimientos asociativos colectivos que también estaban surgiendo como por ejemplo panaderías populares que en la costa estaban entregando pan de manera gratuita a las personas entonces también fuimos viendo que así como también podemos apoyar a productores a consumidores locales también podemos ir apoyando a productores locales una de ellas es una pre cooperativa que se llama Panacleta que los chicos también hoy día compran a través de la de la red de abastecimiento esta harina que finalmente ayuda a que podamos tener más kilos de excedente y nosotros de esos 100 kilos podemos donar a las ollas comunes más de 300 kilos repartida entre 4 o 5 ollas comunes que hoy día en base a esa organización estamos generando reuniones con esas ollas comunes para que también se decida cómo dividir este excedente que se genera y ahí también se fueron sumando otros productores locales como productores de queso cabra que podrían ser como productos más gourmet de alguna manera y esos productos más gourmet como no podíamos hacer como la repartición del excedente porque quizá el gramo o el kilo era muy caro para repartirlo en todas las ollas comunes si ahí usamos el sistema de que se reparta finalmente o sea esa plata que se genera de excedente sea comprado en hortalizas sea distribuido en estas ollas comunes para eso también generamos otro grupo que se llama aporte comunitario donde tenemos representantes de ollas comunes y hoy día estamos transitando a que colectivamente las ollas comunes decidan oigan chicos tenemos tanta cantidad de papas por ejemplo tenemos tanta cantidad de lechugas quien la necesita como la repartimos la repartimos todas por iguales o alguien tiene más necesidad les damos algunas y ahí obviamente eso ha hecho que las ollas populares nos vayan diciendo ¿saben qué? nosotros tenemos papas pasamos por este momento creo que deberíamos darle la posibilidad a otra vida común y así medianamente todos vamos involucrándonos en este sistema que busca articular ese excedente y también avanzar a que finalmente podamos tener esta economía local articulada con productores locales y apuntando una soberanía y también fortaleciendo todo lo que es la producción local y también como los consumidores pueden incidir en la producción que se genera en un territorio bueno la red de abastecimiento busca tener aliados en este ecosistema nosotros queremos avanzar a este ecosistema cooperativo solidario que involucre principalmente las relaciones con otra red de abastecimiento de la zona central y ya lo estamos haciendo con redes de San Bernardo de Valparaíso de Santiago donde hoy día estamos analizando este proceso de red de abastecimiento y como también podemos generar cadenas entre el centro y el sur también queremos seguir fortaleciendo las relaciones con el cooperativismo hoy día hay varias cooperativas de la región de los ríos que son silvodacopecuarias en el cual hoy día estamos tratando de generar estos vínculos con estos productores que pueden generar economías de escala y también nosotros podemos generarle mercado a ellos y que obviamente no todo ese incentivo de cooperativas se vaya para el extranjero o para otra parte que no sea mercado local y obviamente los movimientos sociales y ambientales bueno es un poco la RAP nosotros lo que buscamos avanzar en organizar otros modos de organizar los modos de organizar la producción también queremos avanzar a otros sistemas de intercambio y tipos de pago otras formas de organización social y que sea tanto solidaria y ecológica y avanzar en un buen vivir en armonía con los ecosistemas creemos que a partir de la práctica real podemos construir lazos desde una perspectiva solidaria y solidaria o sea solidaria liberadora y solidaria entendiendo que nosotros lo que hoy día estamos tratando de hacer es un ejercicio de flujo solidario hoy día lo que nosotros estamos viendo de dónde se generan los productos y hacia quién van y cómo se reparte ese excedente y esperamos que todas las personas que participen de este sistema se puedan involucrar para que conozcan y vean cómo funciona una economía real y en un mercado vivo que ha administrado por propias personas y que no tiende a ser en base a la especulación del precio del mercado y bueno y aquí hay unas fotos principalmente de lo que hemos en lo que hoy día nosotros hemos estado asociándonos nos hemos asociado con productores artesanales o con pescadores perdón artesanales de la costa que nos han ofrecido piure cocha yuyo la compra colectiva que la hacemos a un productor de harina de teoro smith en la novena región el cual entendiendo nuestro compromiso y nuestra búsqueda también nos ha bajado el precio vinagre de manzana y bueno el queso cabra y otro elemento papel higiénico que se yo peoritos maltones y otro tipo de producto aceite que hemos comprado aceite de oliva que hemos comprado en la zona central que hemos distribuido y que nos ha permitido generar un excedente que en algunos casos por ejemplo algunas ollas comunes con el tema de la harina haya permitido que hayan tenido harina por uno o dos meses y hemos logrado también ayudar a descomprimir ese estrés que obviamente quizás tienen las ollas comunes de cómo tener alimentación para el día siguiente creo que ese ha sido el aporte de la RAP y creo que estamos en un camino ese camino hay que seguir trabajando y avanzando a que cómo vamos resolviendo las tensiones y contradicciones que se van presentando pero bueno esa es mi experiencia o sea la experiencia de la RAP y muchas gracias excelente excelente Pablo tremendo tremendo lo que hacen ahí muchas gracias Pablo sí muchas gracias ahora vamos a presentar a Felipe que viene a a contarnos de la billetera de barrio que se implementa en la ciudad de la unión como una solución de alcance local y territorial y esta es una experiencia piloto que permite a los pequeños negocios de barrio ser intermediarios entre el municipio local y las familias beneficiarias de la población Alberto Daiver de la unión así que adelante Felipe muchas gracias Vicky mira es un poco difícil creo yo estaba pensando en contextualizar un poco lo que está viviendo el país hoy día nosotros estamos en una en una situación bastante particular no solamente por la crisis sanitaria sino que también por la crisis social del 18 de octubre y que muchas veces llega a sus países a los que están escuchando hoy día de manera diferente depende de los medios de comunicación pero para que se hagan una idea de lo que estamos viviendo en el país Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE el 30% de la riqueza del país está en manos del 1% así como hay 1800 familias que reciben algo así como 2600 millones de dólares mensuales una profesora o profesor con 40 años de servicio no tiene una pensión más allá de 235 dólares a propósito de travesía 100 nosotros no tenemos un sistema de previsión social tenemos un sistema de ahorro individual entonces la crisis social es muy profunda y nosotros estábamos en realidad nublados con lo que nos mostraban en la televisión o nos mostraban las cifras entonces se destapó la olla por decirlo de alguna manera en Chile y el gobierno tuvo que reaccionar como reaccionó por el hambre que estaba viviendo las personas había mucha hambre había mucha necesidad que estaba solapada estaba tapada cierto y cuando nos dimos cuenta que éramos muchos el gobierno tuvo que reaccionar como reaccionó con qué ayuda bueno compró cerca de 2 millones de cajas de abarrotes cajas con abarrotes para comida y útiles de aseo que fueron repartidas a lo largo de todo Chile y esa medida fue replicada por muchos municipios que lo que hacían era comprar en forma masiva cajas de abarrotes cajas de mercadería o de en este caso útiles de aseo y los repartía en las familias que más lo necesitaban cuál es el problema de eso que primero se compró cuando se compraron las 2 millones de cajas se compró a dos proveedores a dos de los 50 mil pesos que costaba la caja de abarrote 25 mil se iban solo en transporte y la logística que significaba adquirir el producto y dejarlo en la casa de la persona beneficiaria otra cosa que pasaba era que los productos no necesariamente respondían a las necesidades de las personas y el dinero que invertía en este caso los municipios locales se iba afuera de la ciudad beneficiando siempre y como siempre solo a unos pocos producto de esta compra es algo que y en pandemia algo difícil de entender pero subieron los precios o sea una caja de té que costaba 300 pesos terminó costando 600 por la especulación y la demanda es algo que no se entendía mucho pero sucedió porque el sistema sí lo permite entonces estas ayudas que finalmente terminaron replicando los municipios locales era poco eficiente era algo que no se entendía muy bien por eso nosotros en la comuna de la unión en una pequeña población de la comuna quisimos hacer una experiencia piloto que básicamente lo que hacía era generar una conexión entre los pequeños negocios de barrio el pequeño kiosco de barrio que son negocios familiares que finalmente ahí hay un hay un sustento de una familia cierto son pequeños negocios de barrio lo conectamos en este caso con las ayudas que entrega el municipio que antes se compraban a nivel digo de proveedores más grandes hoy día se hizo una conexión a través de esta billetera de barrio y se entrega un subsidio a las familias que son beneficiarias de este de este aporte estatal de algo así como 65 dólares y esto 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 se el vecino beneficiario va con su carnet de identidad al local más cercano a su barrio cierto compra el propietario del local recibe ese pago virtual y el municipio después es el que retribuye estos 65 dólares al al negocio que 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 utilizó este vecino entonces hoy día es una práctica que se está en realidad recién está recién partiendo está en funcionamiento hay una muy buena recepción tanto de las de las personas que que son beneficiarias de los pequeños locatarios y además por una cuestión también sanitaria porque nosotros aquí en Chile tenemos como este sentido muy centralista entonces incluso las ciudades las comunas se produce todo el movimiento en el centro de la ciudad y no en las periferias entonces eso hace que la pandemia en realidad esto hace que no sea una ayuda una ayuda para la pandemia entonces al localizar el comercio y centralizarlo en los barrios hacemos que la gente se movilice poco que se genere esta este movimiento y este activo de dinero dentro de los territorios cierto y evitamos la acumulación y evitamos que en realidad los beneficios del estado se los siguen llevando unos pocos entonces eso quería compartir con ustedes la billetera de barrio de la población Alberto Diver de la Unión bien feliz super buena experiencia bien ahora vamos a pasar a nuestro último invitado invitada en realidad que es Cintia Conrads que viene de Valparaíso a contarnos su experiencia con el nodo de trueque florido esta es una comunidad multitrueque que utilizan el intercambio multirecíproco basado en la moneda social así que bienvenida Cintia y gracias por estar acá también ahí está hola ¿cómo están? hola Cintia ¿qué tal? hola por fin nos conocemos y ha sido un agrado escucharles a todos compañeros de este camino de verdad siempre nutritivo estoy estoy de verdad muy como con un sentimiento de mucha gratitud y quería compartírselos para compartirles también nuestra experiencia acá en Valparaíso voy a tratar de igual hacerlo como un poquito cortito porque ya estamos el tiempo nos apremia quería compartir pantalla pero no sé muy bien cómo hacerlo abajo tienes un botoncito verde que dice ahí está ahí está ahí sí se ve la pantalla sí la vemos ahí está bueno nuestra experiencia es con la moneda social no me voy a alargar tampoco mucho explicando la moneda social hay arte información en internet voy a ir como un poco al punto de nuestra experiencia como barrio de haber creado una moneda somos un grupo de personas autoconvocadas que para el estallido social ya no es ya veníamos pulsando antes previamente a juntarnos nos conocíamos algunos algunos poquitos acá en el barrio estamos en el cerro florida en Valparaíso y bueno para el estallido social justo nosotros empezamos una compostera comunitaria y pero también yo creo que nos unió el vernos en los cabildos en las asambleas asambleas territoriales nos empezamos a ver las caras a conocer más ampliar nuestro círculo de vinculación acá en el barrio empezamos a reconocernos yo creo y a reagruparnos fue de una manera bien espontánea también también hicimos un mural colectivo en el ascensor florida y ahí nos empezamos a conocer más fuimos a cacerolear juntos armamos hasta una banda teníamos en los cerros teníamos hasta personas que nos escuchaban y nos aplaudían cuando terminábamos de cacerolear ahí empezamos a construir un vínculo afectivo bien especial tratamos de seguir con la compostera y hasta que nos juntamos autoconvocados por la Nati y Vanessa que está ahí en primer plano ella había participado de un nodo que se armó en el paraíso en el año 2000 de trueque basado en moneda social y ella a través de su experiencia oral nos traspasó esta información a un grupo de cinco personas que nos articulamos hicimos una bajada logramos hacer una orgánica muy tiramos líneas armamos una ficha empezamos a convocar queríamos armar nuestra feria de trueque basada en moneda social después de cinco juntas decidimos hacer una moneda la diseñamos armamos una moneda de medio pétalo un pétalo le pusimos nombre en honor a nuestro cerro florido y nos lanzamos en realidad no partió de la teoría partió bien de la práctica y bien del pulso logramos hacerla en serigrafía imprimimos un equivalente más o menos de como un millón y medio de peso en la equivalencia de nuestra moneda es un pétalo es más o menos mil pesos esa equivalencia igual se está desdibujando de a poquito en la práctica los cortamos a mano y empezamos nuestro banco ese es nuestro banco ahí les presento una foto de nuestro banco barrial bueno nos conseguimos la sede vecinal nos empezamos a juntar la idea de la convocatoria era que personas estuvieran interesadas en compartir no solamente productos de factura hecha de forma artesanal sino también saberes y habilidades ocultas que pudieran compartir para crear comunidad barrial y servicios no solamente profesiones sino oficios también y bueno y salíamos en realidad después de nuestras ferias bien contentos ahí está una foto que quería mostrar estábamos todos muy felices porque en realidad se armaban varios trueques a través de esta moneda la particularidad es que es una moneda que permite el multitrueque o sea es una moneda que va circulando y no es un trueque de uno a uno sino que puedes tener cualquier tipo de producto y servicio de la red y bueno después llegó la cuarentena tuvimos que encerrarnos y la pandemia nos llevó al formato virtual seguimos juntándonos nos fortaleció bastante seguir ahí obteniendo el espacio pero nos dimos cuenta que igual nos faltaban herramientas nos faltaba hacernos las preguntas de por qué estábamos haciendo nuestras prácticas de herramientas de autogestión necesitamos desarrollar para seguir haciendo la resistencia armando un instagram también por whatsapp seguimos armando unos protocolos de sanitarios muy básicos para seguir juntándonos no en las ferias y de ahí dimos con un libro futuro sin fronteras de Loisa Primavera ella es activista investigadora de la moneda social hace muchos años nos pusimos en contacto con ella y un grupo de la red se fue a formar con ella hicimos un seminario de siete sesiones de moneda paso a paso y ahí nos dio un montón de herramientas que estamos hoy por hoy aplicando en nuestro círculo barrial y bueno nuestro modelo de organización para contarles un poquito en qué vamos porque está en construcción lo hemos planteado todo el rato como un ejercicio social y en el que podemos equivocarnos en el que tenemos que escucharnos ir reconstruyéndonos de forma colectiva pero esto es más o menos lo que vamos ya dibujando que la feria que es la revolución según la de Loisa que lo hemos ido entendiendo muy bien es el corazón es el corazón donde ocurren estos espacios de encuentro y de vinculación y de construcción de comunidad no es la moneda social es la comunidad ese es el lugar donde nos encontramos y bueno está la moneda social por un lado que tiene carácter complementario es comunitaria y no acumulable y 100% está controlada por nuestra comunidad o sea 100% control social tomamos las decisiones en asamblea de hecho nos juntamos en las ferias a trocar pero también sostenemos conversaciones de manera muy regular entre los prosumidores y aquí vienen los prosumidores que son no solamente consumidores sino que el perfil del prosumidor es productor y además consumidor y además coordinador de la feria cada tres meses nos vamos rotando y por lo tanto ya al año ya llevamos un año ya han pasado 15 prosumidores que son coordinadores de la red del nodo entonces eso también ha generado un sentido de pertenencia y apropiación importante del ejercicio de hacer economía social y a la vez somos promotores o sea estamos constantemente promoviendo nuestra moneda social acá en el barro invitando más personas y nuestros productos saberes y servicios son de enfoque sostenible estamos constantemente en esa conversación del reciclaje la reutilización del bajar la huella la huella son creativos porque necesitamos constantemente estar escuchándonos armando nuestro mercado según las necesidades y están hechos con mucho amor y mucho cariño y bueno y estamos obviamente cambiando el paradigma de la escasez que nos tiene este capitalismo devastador y estamos caminando hacia el paradigma de la abundancia y bueno en este camino ya nos hemos dado cuenta que todos los valores del intercambio en realidad ya se ha ido desdibujando la equivalencia y claro sí ahí compartimos todo lo que han hablado cada uno tanto los valores de intercambio están ya a la vista hemos construido una comunidad muy sólida ya somos más o menos 40 personas y 30 personas en el ejercicio acá en el barrio y nuestros desafíos yo creo que seguir construyendo una visión conjunta diseñar las líneas de acción a mediano y largo plazo también estamos ya evaluando en algunas personas hemos ido conversando como cuando cuando logremos crecer qué va a pasar cuando pasemos un número límite de repente evaluar sostenernos bajo una tecnología blockchain que ya está siendo desarrollada ya fue desarrollada y está siendo aplicada en la Argentina la moneda PAR que está también a disposición de las personas que practican a nivel latinoamericano el ejercicio de la moneda social la formación y la autoeducación constante en economía y moneda social realizar proyectos comunitarios como mecanismo de resiliencia del grupo articularnos con productores agroecológicos vinculados a la economía social solidaria y estar en constante apropiación colectiva de nuestro nodo a través de la formación de diversos comités talleres escuelas economía que se dediquen a investigar el tema de la economía social específicamente difusión interna y externa y nuestros logros que logramos formarnos bueno estos logros son implícitos porque en realidad nuestro mayor logro es la comunidad que hemos generado y la confianza y la vinculación pero además nos fuimos a formar así que nos dio bastante como empoderamiento tener herramientas ya estamos articulados con grupos promotores de la moneda social a nivel latinoamericano en Argentina Ecuador Uruguay y Colombia hemos logrado aplicar las herramientas de autogestión que aprendimos en los talleres mecanismos de tomas de consenso comunitario como las tarjetas que libera cambio de roles estar en el juego de cinco columnas para identificar ir ampliando el perfil del consumidor y ampliando también la escucha y tenemos metodologías también que nos traspasaron de un seminario de inteligencia colectiva para ir construyendo colectivamente lo que se viene eso está todavía en proceso estamos todavía tratando de ir pulsando con estas herramientas bueno los lazos comunitarios están sí bien fortalecidos y la red de apoyo barriera es constante hemos tenido tres rotaciones ya de coordinadora hemos logrado una difusión interna estamos haciendo unos podcast mensuales dentro del nodo y estamos con un sitio web en construcción y están en proceso proyectos de una huerta comunitaria acá en el cerro florida que estamos vinculados con la huerta del cerro contiguo abastecimiento colectivo y proyectos de panadería comunitaria que son esto lo tiro porque son conversaciones que están por el whatsapp y ahí estamos la comunidad que nos vamos a volver a encontrar el 6 de diciembre de forma presencial así que estamos muy contentos y eso seguiremos construyendo comunidad y gracias por habernos invitado maravilloso que bueno de estar gracias por la presentación cintia arriba dejar de compartir hay una parte que te dice dejar de compartir pantalla espérame no aquí me perdí si me permitís bueno quería simplemente contextualizar ahora dónde estamos respecto al encuentro vale perdonadme bueno muchas gracias por las ponencias la verdad que creo que es muy enriquecedor para todos los bancos de tiempo la experiencia que habéis contado las diferentes paneles yo creo que bueno yo me llevo muchas notas por delante también la intervención de la moneda de la última moneda local que también evidentemente tenemos que sinergiar con monedas no más en este contexto este es nuestro noveno encuentro de monedas locales sociales y complementarias aquí en España empezó siendo muy alternativo y al final participan instituciones participan ayuntamientos porque ha ido evolucionando en estos nueve años hasta la situación actual donde bueno pues hay 58 ponencias nada menos en este encuentro más de 10 países yo invitaros al igual que va a estar vuestra ponencia van a estar las otras 57 ponencias es muy interesante ver que hay experiencias de monedas sociales basadas en crédito mutuo es decir la misma estructura que banco de tiempo con muy buenas prácticas yo hace poco esta tarde oía una experiencia en Kenia de crédito mutuo donde estaba André Onzawa que tú conoces Mauro porque es uno de los promotores de ciclos y ayer estuvimos también en otra mesa de plataformas donde ciclos 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 seguimos oyendo ciclos y es otro de los grandes retos para nosotros como bancos de tiempo y bueno yo no me presenté soy Julio Gisbert soy uno de los responsables de la asociación iberoamericana de bancos de tiempo y ante este conversatorio que nos ofrecía este encuentro porque siempre hemos estado los bancos de tiempo hemos hecho este ofrecimiento a las compañeras y compañeros de los bancos de tiempo de Chile para que para que hagan lo que han hecho que me parece repito excepcional y que va a quedar como un documento para luego compartir con todos los bancos de tiempo de nuestras redes eso en primer lugar luego quería solamente comentar fijaros el tema de la plataforma que ha comentado la compañera no hace poco y Mauro lo sabe por el tema técnico que el control y domina tuvimos que hablar con los compañeros de México con tres diferentes plataformas curiosamente el tiempo que parece ser la moneda más universal de todas resulta que no tenemos una misma plataforma porque comentabas tú también Mauro que si que podía ser perfectamente vuestra red red de com podía tener bancos de tiempo de fuera y lo fantástico sería pues imaginar una red global de bancos de tiempo usando una misma moneda universal a lo mejor esto es un oxímoron que se dice es una contradicción porque a lo mejor lo bueno de los bancos de tiempo es lo local más que lo global pero repito es interesante ver eso que siendo la moneda más global pues tenemos todavía dificultades para poder sinergiar entre nosotras y nosotros curiosamente lo que ha comentado la última compañera nosotros estamos trabajando ahora también con moneda par para intentar sinergiar por ejemplo en Argentina una experiencia en Rosario pero también y me consta porque ahí está la asociación iberoamericana de bancos de tiempo colaborando que realmente están abiertos a cualquier plataforma pero tenemos que pensar un poco en ese sentido de unidad casi diría regional que sería súper interesante lo ha comentado ella porque realmente lo está haciendo moneda par involucrar Uruguay Colombia o sea países más o menos próximos quizás Uruguay y luego hay alguna compañera como Alessandra que está ahora mismo como espectadora y que está intentando promover también un banco de tiempo próximo a ustedes que es en Paraguay entonces bueno pues eso en cualquier caso yo creo que puede ser un reto para todas nosotras y nosotros y solo perdonar no me quiero alargar porque creo que tenéis bueno hay que dejar un margen para las preguntas claro lo que ha comentado Marinela es que es fundamental o sea en Europa tenemos un problema muy grave con el envejecimiento de la población cada vez hay más personas mayores y hay cada vez más personas solas y lo que ha comentado ella de apadrinar un adulto mayor me parece una idea extraordinaria nosotros estamos desarrollando aquí lo que llamamos las comunidades de cuidados es decir que nos dedicamos a cuidar a mayores a inmigrantes a personas vulnerables a otros colectivos que lo necesitan y creamos pequeñas familias porque aquí en Europa aquí en España concretamente las familias son cada vez más pequeñitas solo tenemos un hijo o dos hijos incluso mucha gente vive sola entonces ¿qué sucede? que no ya el concepto familia pues se está diluyendo y los bancos de tiempo queremos recogerlo con ese concepto de comunidades de cuidados por lo menos aquí en España no trasladaros esa buena práctica práctica también que estamos intentando implementar en Madrid en los barrios más desfavorecidos y que bueno yo recojo todas vuestras buenas ideas va a quedar grabado repito y bueno yo ya no digo más simplemente deciros que va a continuar el encuentro va a estar Christian Felber ahora mismo a las 5 el creador de la economía del bien común y bueno pues que todos los que nos estéis escuchando pues y a vosotras también pues tenemos la oportunidad de luego conectarnos conectaros me callo yo os paso la palabra para que terminéis o bien hacéis preguntas o como queráis concluir el evento muchas gracias lo primero gracias Julio si alguien tiene una pregunta porque nos queda muy poquito rato la podemos responder si tienen algo las personas que están presentes bueno también aprovecho Vicky de decir que recordar en realidad en www.economiarevolucionaria.cl encuentran los datos de todo lo que hemos estado hablando también nos pueden enviar sus contactos hacer sus contactos a través de contacto arrobaeconomiarevolucionaria.cl en la cual ahí vamos a estar gustosos de poder responder cualquier duda o comentario también mientras tanto decirles que es muy interesante para nosotros que nos podamos ir sumando cada vez más iniciativas cada vez más personas que están en lo mismo entonces quienes nos estén escuchando quienes vean este video pongámonos en contacto enredemos estas redes porque somos muchos y sabemos que hay muchos en todos lados así que solo la unión hace la fuerza el pueblo vencido jamás estuvo unido así que démosle la mano bien queremos compartirles algo que hicimos en un principio cuando todo partió que es nuestro sueño yo voy a dejar compartir mi pantalla y va a partir la jime cierto y seguimos ahí dale nomás jime no lo veo todavía no tú tienes la revuelta sí pero esa es la mía tú tienes que leer en tu parte ah yo pensé que le iba a compartir disculpen por la por la descoordinación perdón voy a partir otro igual ya dale tú Mauro o parto yo y terminamos al revés ya ya esto fue hecho al principio cuando nosotros recién nos comenzamos a conectar y fue como co-diseñamos como co-disoñamos esta idea y este sueño de la economía revolucionaria entonces lo que dijimos fue que funcionó a la gente le gustó tuvimos una plataforma visualmente bonita y práctica fácil de usar amigable y asequible a todas las personas fue comunitario sin jerarquías el tiempo de todos valió lo mismo consideró otras formas de pensar y existir fue auto ejecutado inclusivo justo progresivo y no personalizado llegó a ser global y se puso de moda se supo ir adaptando a los cambios fue diverso y flexible para lograr adaptarse a las necesidades locales hasta que satisfacimos todas las nuestras todas nuestras necesidades nos conectó con nuestros orígenes promovió la pertenencia y la pertenencia territorial tejió la red mejoró la autoestima y fue horizontal porque fuimos valorados no por lo que teníamos ni por lo que éramos sino por lo que fuimos capaces de ofrecer y todos tuvimos algo que ofrecer desde nuestros saberes no necesariamente profesionales la gente de diversas comunidades se unió en intercambios nos sirvió para descubrir inquietudes unió a distintas sociedades y culturas y logramos conectarnos socioculturalmente se abrieron nuevos espacios y se compartieron experiencias lo urbano pudo disfrutar de los beneficios de lo rural y lo rural de los beneficios de lo urbano crecimos culturalmente fue reconfortante y nos hizo replantearnos la escala de valores humanizó las relaciones y cambió las formas de relacionarnos entre las personas fue creativa promocionó la innovación y el tejido social las personas aprendimos a ser solidarias y no acumular llegamos a ser millones de personas intercambiando sin dinero en todas las regiones del país se implementó y se acogió y potenció y diferentes formas de intercambio locales al servicio de los territorios y personas puso en valor la economía local sus productos productores y generó comercio justo fuimos referente nacional se crearon políticas públicas y cambió la educación demostró que había otra alternativa económica y la gente por fin podía elegir eliminó el consumo excesivo y aprendimos el buen sentido de la austeridad cambió el paradigma de la economía rompió con el modelo que conocíamos y derrocamos al banco mundial puso al centro la vida de las personas se valoró al otre la vida la multiversidad y el medio ambiente desglobalizó e instaló un nuevo enfoque que puso en práctica otras formas de ser hacer estar y tener las personas dejaron de ser esclavos del trabajo y pudieron disfrutar de su tiempo en compañía de otros se transformó en una forma natural y no forzada de intercambio permitiendo cuidarnos cuidar a otros y cuidarlo todo conectó a las personas con la esencia de vivir y todos logramos mejorar nuestra calidez de vida y tener un buen co-vivir no perdimos la motivación aunque en ocasiones no funcionó como esperábamos la propuesta de economía revolucionaria se fue haciendo cada vez más grande pero no fue perseguida ni corrompida se mantuvo fiel coherente a sus principios se mantiene vigente y en expansión hasta el día de hoy eso queríamos compartir y antes de que terminemos yo quiero decir que en Chile todavía hay más de 2.000 personas que son presos políticos de la revuelta y nosotros consideramos que ninguna persona debería estar privada de libertad por exigir la dignidad a su pueblo eso muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos muchas gracias nos vemos pronto nos vemos nos vemos gracias gracias a todos salimos del aire todavía no ¿por qué se formó ahora? ¿hay que irse? ¿ya nos juntamos? sí